hola 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 mis amigos como se encuentra el día de hoy espero que se encuentren gozando de un hermoso y bonito atardecer aquí saludándolos una bonita tarde no sé qué vamos a hacer ahora le iba a hacer pollo frito poniendo cosas ahí en los oídos las cosas de los oídos se desinfectan y después de después de usarlo los oídos de otra persona hay que desinfectarlo para que poner poder ponerse los otros que puede agarrar infección exacto entonces está pendiente que a él le dijo y a él le dijo si no puede dar de comer completo no se ofrece lo que sólo la incomodidad que tiene parte de la negatividad se quita por eso estamos en una contienda el que no está conmigo está en mi contra dice la palabra del señor y así sucesivamente pues ya que logré esta tarde mis amigos aquí estamos regañando estamos riendo no estamos todos para donde vamos para donde vamos para donde vamos vamos que tengo cuatro días de estar yendo a un lugar y nunca voy entonces vamos a ver si ahora si no pues mi modo lo importante es ser feliz de papá es que vamos a estar la tarde que nos ponemos todos los que estamos en la noche oj 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 Los invito a suscribirse a mi canal Innovaciones ArruaTV y a ponerle su like y saludos a Santos Ángeles Serrano que ya hace tiempo que no la miro, no la escucho, no me ha comentado Solo quiero saber si está bien por si llega a ver este video Ya dentro de poco le voy a mandar a que sea los dos besos Disculpa pero no se le puede, si no dan no pidas información a alguien por ahí que pidió perdón Pero yo así soy, así está bien Ay, me siento que los oído Pues sí Ya falta el respeto pues, un hombre Ya le dijo a ella no, ya no fue mamá, usted de cuándo dejó de mandar a su mamá Ajá No se puede pues Así que yo les doy las gracias por suscribirse amigas y amigos, por estarse suscribiendo Y por invitar a sus amigas Por invitar a sus amigas, a sus primas Gracias por quitarle el teléfono a doña allí Y ponerla hasta porque ella no, ay me está oliendo el oído Porque ella no puede Aquí en el izquierdo Ellas no pueden Gracias por quitárselo y suscribirlas Y yo le digo papá Dios que gracias por su infinito poder Y gracias por su poderísima palabra que dice mi poder te salvará Es igual, es igual, la escritura es La aprende un humano Y como le voy a ayudar yo a un espíritu Para Dios esto es espíritu, si Dios no lo sabía Y lo que hablan es espíritu Oh no, eso no es nada Pero usando el efecto para ofenderlo a una Esa cruz Disculpa pero tu pones la cruz Y desde cuando vives Y los dos rayazos ya te identificó Ya mi hija dice gracias Wow Wow del que vivió tanto tiempo Si Pues lo que entiendo es esta y sin proceso Si dice gracias mija Dice papá Dios Sin proceso porque Es para quien en mi dice papá Dios Que para quien en mi crea que no se pierda Más tenga la vida eterna Y así es que En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Yo le digo a las personitas Que gracias por creer en Dios Gracias por Por orar Gracias por 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 mantenerse pues Para que no se pierdan Porque así dice la red escritura Bienaventurado aquel que en mi cree Aún sin haber visto No 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 quitando bienaventurado aquel que me cree y manita 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 recibiendo todo lo de dios dice y yo le digo que todo lo de dios yo me da el poder la potestad si así como él escoge sus manzanas es decir entonces igual gracias gracias así que me voy dice papá dios bajo un mensaje bíblico y cualquiera dice el confía en mí y le digo gracias padre amado me dio esto poderoso por su poderosísima palabra que no es un mensaje sino dos o más él dice para la palabra del señor dice tocó la puerta y llamo si alguno oyere mi voz entraré a él cenaré con él y él conmigo yo le digo la contestación gracias padre amado minuto poderoso precioso por ser usted lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino qué bonito este parquecito mire este verdeo no 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 Gracias. 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 잘e. 't you live. No me miren como me miren. Para que me acompañen a comer mi pollo. Gracias por ver el video. Le llevamos nuestra agüita. Gracias por acompañarme, ya vimos el paisaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 de siempre es exacto a la idea de la mitad mire como menos ya no quiere ir hablando ahí no puede estar hablando de ese papel ese es cuerpo santo en una recién santa y querida por dios así dice la Sagrada Cultura así dice 3 dynamic 2 y 3 4 5 que 10 10 Y ya está. todo eso. ¿Pero por qué? No se nota que esté así. Enojada puede estar, pero no... ¿Pasa que le voy a arreglar a alguien? ¡Ay no! Es mentira, es mentira. Hola, es mentira. ¿Por qué no le dices? 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 ¿Por qué no le dices?